hola amigos como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo para el canal y hoy día no se olvide va a ver directo de planta versus zombies después de bus simulator y donesia hoy día por la tarde de las 2 de la tarde hasta las manos hasta las 5 a las 5 a las 6 por ahí ok 5 6 bueno ahí después de mi almuerzo nomás y ahí vamos a jugar planta versus zombies y ya estamos ya estamos listos ahora vamos a hacer un pequeño gameplay vamos a continuar ahí está estamos jugando planta versus zombies no se olviden va a ver directo va a haber directo de planta versus zombies lo mando saludo perdón tomando saludo para a ver vamos a mandar saluditos y no se olviden hoy día va a haber directo desde la una de la tarde ok vamos a mandar saluditos es decir vamos a mandar saluditos que comentaron mis directos anteriores no se preocupen si como se llama no se preocupen que si estaba ocupada o que lo entiendo si ya sabía que está ocupado por los exámenes no podíamos los estudios está bien está bien no se preocupen ya son ya le yo bueno yo bueno entenderlos un saludo para cristian 89 sigue sube bus molete indonesia otra vez en vivo por favor ok 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 ya después del directo de los sin sojita orrán si buscamos indonesia vamos a hacer directo desde la dosis perdón desde la dos hasta las hasta las tres de la tarde y a partir de las tres y media vamos a hacer directo de los planta versus zombies si a las tres y media vamos a directo planta versus zombies ok el personal a que no te preocupes salud para médicos aquí en el night core si eres profesor nacional y perdona si estoy inactiva en youtube es que sí 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 entiendo estaba con mis estudios sí 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 no te preocupes amiga médico te entiendo y te perdono no te preocupes y también que también por los estudios también si está bien por los estudios para seguir adelante y para tener una buena carrera está muy bien saludo saludo para ya hats ahí está saluditos para ya hats y bueno ahí está más odia va a haber directo de planta versus zombies y después de eso bueno después del directo de bus y monitor indonesia entonces eso quita ram va a ser directo de las doce y media pero dos y media no se lo vayan a perder lo que chicos vamos a hacer un pequeño así un pequeño gameplay para ver para que vean estoy jugando a planta versus zombies la infancia ha regresado bueno dependiendo de mi jugabilidad perfecto así normal tranquilo ahí está quien no lo recuerda a planta versus zombies aunque no está normal tranquilo tranquilo normal jugando a planta versus zombies de mi infancia bueno ahí está planta versus zombies de por un poca si poca creo y está muy buen juego de verdad recordando de mi infancia otra vez planta versus zombies es un buen juego les reglao first of all si las ¿segú ontوا한 restaurantes es un buen agosto? si y cada rato y post Harrison ve la Bueno, sí, me parece que Alias Lima fue eliminado por la Copa Vicentenario Contra Santa Rosa por penales por 3 a 2 Y tiene un gran partido, de verdad Este es un pequeño gameplay, no más Bueno chicos, nos esperamos en el directo de Planta vs Zombies Vamos a comenzar al inicio, es un pequeño gameplay Para demostrar, acá está el juego, Planta vs Zombies Y desde las 12 y media chicos, no se pierda el directo Hasta las 12 y 20, 12 y 20 o 12 y media hora peruana Va a haber directo los Simpsons Guitar Round, no se lo vayan a perder, ok chicos Saludos para todos y nos vemos Nos esperamos en el directo de Atosavia De los Simpsons Guitar Round Chau chau Gracias por ver el video